Javier Villacaña Jiménez, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, en entrevista al término de la sesión de Cabildo, informó que este mes el Comité Interno de Asuntos Financieros de esta administración realizará la primera mesa de entrega-recepción, esto con la finalidad de entregar avances tersos y transparentes para que la próxima administración, que encabezará José Antonio Hernández Fraguas, reciba los avances sin ningún contratiempo. Como lo marca la propia ley, hicimos un comité interno y de hecho se hicieron hasta simulacros de entrega-recepción, entonces estamos ya en la posibilidad de hacer una entrega tersa, transparente y todo, para que obviamente la nueva administración pueda ya empezar a vislumbrar las decisiones que va a tomar. Asimismo, aclaró que en su administración se lograron varios avances en materia de salud y obras de infraestructura, tal es el caso de inversión de 122 millones de pesos que se destinaron para concluir la pavimentación de carreteras en las tres agencias municipales. Dejamos como acciones imprecedentes el tema de obra, por ejemplo, vamos a entregar 122 millones de pesos de pavimentos nuevos en calles de colonias, agencias y por el otro lado, también hacer conciencia de que el tema de bacheo, por ejemplo, que arrancamos mañana, una fase importante, pues se ha detenido un poquito porque no habíamos tenido el pago de los contribuyentes. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.